¿Qué tal mi gente? Ahora sí que sí, vamos a enterarnos un poquito más de esa ausencia en el día de ayer en el cual se suponía que iba a ir el príncipe Guillermo a la misa por Constantino de Grecia en honor a él. Al final hay lazos que parece ser que unen a las tres familias, la española, la griega y a la inglesa y bueno, querían rendirle ese tributo, de hecho incluso un reencuentro increíble entre el rey Juan Carlos con Felipe que hizo de bastón y Leticia. Vamos a ver todo esto y lo más importante, el fallecimiento de una persona muy cercana al entorno de Inglaterra. Mi gente, comenzamos. Y es que fallece un amigo del príncipe William, aunque descartan que él haya faltado por eso ni por Kate. Entonces vamos a ver exactamente por qué habría faltado a esa cita en la cual, pues bueno, no digo que fuera ineludible, pero había dicho que no podía ir por problemas personales. Lo estuvimos viendo ayer en directo, creo que fue, o en el último vídeo, no recuerdo ahora bien, pero bueno, parece ser que por motivos personales. ¿Qué motivos personales pueden llevar al príncipe William a no acudir a algo tan, me refiero a una reunión tan increíble como es reunir a dos familias, tanto la griega como la española, en un acto, pues bueno, que aunque no es, digamos, un acto oficial, pero es un acto un poco para ello, privadamente, para Constantino de Grecia, por el fallecimiento del año pasado del hermano de la reina Sofía, pero sí que es cierto que, oye, ¿cómo vas a faltar estando tú en tu casa? No, estando tú en tu casa faltas, porque bueno, si hubiera sido en Grecia te pilla un poco a desmano, mira, lo entiendo, en España, mira, pero estando en tu casa, ¿cómo no se hace el esfuerzo de ir? Bueno, parece ser que es por problemas personales. Y vamos a ver con este fallecimiento que es bastante, bastante extraño. Voy a compartir pantalla, porque cuando veáis la foto del amigo, yo diría, guau, diría, ¿qué ha pasado, no? En extrañas circunstancias, porque un chico joven, 45 años, vais a ver la foto ahora cuando la ponga, guapete, tal, no sé, no sé qué ha podido pasar, en fin. De hecho, The Mirror, que bueno, son un poco amarillistas, pero hay que decir, misteriosos, sobre la ausencia del príncipe William, mientras Palacio confirma que no se trata de la salud de Kate o la muerte de su amigo. Es decir, que no sería en ninguno de estos dos motivos el hecho de que el príncipe William no hubiera acudido, bueno, a esa misa, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en general? O sea, ¿qué está pasando con Carlos? ¿Qué está pasando con Kate Middleton? ¿Qué está pasando con el príncipe William? En fin, nos gustaría saber un poco más, pero no están soltando mucha prenda en realidad, ¿no? Y a todo esto fallece, en extrañas circunstancias, con 45 años, un amigo muy cercano al entorno de la Casa Real inglesa. Bueno, el Palacio de Buckingham confirmó el martes que el amigo del príncipe William, Thomas Kingston, había muerto, pero insistió en que esa no era la razón por la que el príncipe de Gale se perdió un evento el mismo día. El misterio continúa envolviendo la ausencia del príncipe William de un evento real, de alto perfil, el martes, donde debía dar una lectura, pero el Palacio ha confirmado que no tiene relación con la muerte de su amigo Thomas Kingston, ¿vale? No tiene nada que ver con esto, vamos a ver, porque incluso han hecho un comunicado oficial por parte de Kensington para explicar un poco y aclarar un poco toda esta situación. El Palacio de Kensington confirmó esta noche que William no se retiró de ser conmemorativo del rey Constantino en el castillo Windsor debido al trágico fallecimiento del señor Kingston, es decir, todo eso totalmente descartado. Claro, ya que es lo que pensamos, lo siguiente, Kate Middleton, ¿qué le pasa? Está otra vez mal, empeora, se estaba diciendo que se estaba preparando ya para regresar, y ahora de repente recae, ¿o qué? Bueno, quien era el esposo de la hija del príncipe y la princesa Michael de Ken, Lady Gabriela Kingston, Kingston de 45 años, fue encontrado muerto el domingo por la noche en una dirección de Gloucestershire. Estamos hablando del domingo y estamos ya a miércoles, a miércoles. Realmente esto ya estaba más que sabido por la Casa Real británica, ¿no? Fallece el domingo por la noche, que se lo hubieran dicho a lo mejor, digo yo que el lunes, ¿no? Que se lo hubieran comentado ya a la familia real, al menos privadamente, con lo cual del lunes al miércoles, bueno, al día siguiente martes, que fue la conmemoración, bueno, en fin, sí que en 24 horas a lo mejor la pillo un poco a contrapié, pero bueno, insisto en que dicen que no fue por eso, ¿vale? Bueno, el palacio dijo que el príncipe de Gales de 41 años estuvo ausente debido a un asunto personal, pero aclaró que tampoco estaba en relación con la continua recuperación de la princesa de Gales, de sí que no tiene nada que ver tampoco con la princesa de Gales, en su casa en Windsor, de una cirugía dominada el mes pasado. Una fuente dijo, la princesa de Gales sigue estando bien. Una fuente, ¿vale? Quiero aclarar las cosas para que luego, cuando haga los próximos vídeos, sigo dejando claro que sobre Kate Middleton lo ha dicho una fuente. Insisto, que no es algo oficial, sino una fuente cercana, sí, yo creo que está bien, ¿vale? Seguimos con que no hay nada certero con respecto a Kate Middleton, más allá desde que se iba a operar y que le dieron el alta. No sabemos nada más, oficialmente me refiero. No sabemos nada más, oficialmente. Bueno, sin embargo, Camila dirigió a la realeza al servicio del último rey de Grecia, que era el padrino de William, Charles Ricardo, que está siendo tratado por cáncer. También se perdió el servicio en la capilla de San Jorge, en honor a Constantín, su primo II, el monarca de 75 años, a quien le diagnosticaron un tipo de cáncer no revelado hace poco más de 15 días. Bueno, hace más de 15 días nos lo revelaron a nosotros. Hay que dejarlo claro, ¿no? Que desde diciembre mínimo lo sabían ya. No desempeñará funciones públicas, ambienta, estrés, en tratamiento. Y lo veo lógico y normal, ¿eh? Bueno, desde el servicio de pagas de Buckingham anunció la muerte de Kingston, un financiero que se casó con Lady Gabriela Kingston en mayo de 2019. La familia del hombre dijo que Kingston iluminó la vida de todos los que lo conocieron en un conmovedor homenaje esta noche. O sea, fijaros, este chico, lo estáis viendo, este sería, bueno, en el año 2019, hace unos años, tendría aquí unos 40, ahora tiene 45, o tenía 45, por desgracia, y bueno, lo estáis viendo, ¿no? Que ha podido pasar, un chico que parece que se ve sano físicamente, delgado, no sé qué deciros, la verdad que triste, ¿no? La novia que parece aún más joven también, ¿no? Quedarse sin su esposo, sin el padre de su hijo, en fin. La declaración en nombre de Lady Kingston, el señor Martin, y la señora Jill Kingston, la señora Joanna Connolly, y la señora Emma Murray decía, con el más profundo dolor anunciamos la muerte de Thomas Kingston, nuestro amado esposo, hijo y hermano. Tom fue un hombre excepcional que iluminó la vida de todos los que lo conocieron. Su muerte ha sido un gran shock para toda la familia, y les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras lamentamos su fallecimiento. Bueno, los servicios de emergencia fueron llamados a la dirección de Gloucestershire poco después de las 6 de la tarde del domingo. Se llevará a cabo una investigación para establecer la causa de la muerte, pero no hay circunstancias sospechosas ni otras partes involucradas. El rey y la reina han enviado sus más sentidos pésame y oraciones a Lady Kingston y a la familia del señor Kingston. Un portavoz del palacio de Buckingham dijo, el rey y la reina han sido informados de la muerte de Thomas y se unen al príncipe y a la princesa Michael de Cain y a todos aquellos que lo conocieron en el duelo por un miembro muy querido de la familia. En particular, su majestad envía sus más sentidos, pensamientos y oraciones a Gabriela y a toda la familia Kingston. Lady Gabriela, escritora y editora colaboradora, se casó con el señor Kingston en la capilla de San Jorge, que fue la misma en la que se casó Harry y Meghan Markle. En el castillo de Windsor, el 18 de mayo de 2019, el señor Kingston, que era financiero, y Lady Gabriela se comprometieron el año anterior en la isla de Shark, parte de la isla del canal. En junio del 2019, Kingston hizo su primera aparición en Tropin, The Colour, de fila anual, que se celebra en honor al cumpleaños de la reina Isabel II. Bueno, la verdad que lastimoso, ¿no?, al final tener que lamentar una muerte de una persona joven y sobre todo en extrañas circunstancias. Y que, bueno, la verdad que saltó ayer por la tarde-noche todas las alarmas con esta información de última hora, en la cual, pues bueno, ya estamos un poco la mosca de tal oreja, tanto con el Rey Carlos y con Kane Middleton, estamos un poco como susceptibles, ¿no?, de que pueda suceder algo, esperemos que no, evidentemente. Y bueno, la verdad que muy triste, ¿no?, muy joven, no sabemos lo que ha podido pasar, evidentemente estaré al tanto de cualquier novedad, viendo medios británicos para poder informaros al detalle de qué ha podido suceder con este amigo de William. Y también nos gustaría saber el motivo por el cual no acudió, bueno, a esa misa de Constantino de Grecia, en la cual, pues bueno, lo tenía bastante fácil, ¿no?, estaba en su tierra, no tenía que desplazarse, estaba a escasos kilómetros, y ¿por qué fue el motivo por el cual no fue? No es casi mejor decir la verdad y decir, mira, se siente indispuesto o lo que sea, incluso si fuera algo psicológico, porque le está viniendo grande el peso de la responsabilidad, decir, sentirse indispuesto, nos podemos imaginar que es una simple, un simple mal día, una diarrea, un yo que sé, pero que digan la verdad, lo que no entiendo es este secretismo para todo, realmente casi, casi es tan peor que la monarquía española. Mi gente, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.